Y ahora volvemos al tema de la situación actual tras los bloqueos, las manifestaciones y los puntos que se anuncian para mañana que serán restringidos. El Ministerio de Educación ha emitido el comunicado oficial siguiente dando a conocer que junto a las direcciones departamentales de Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Occidente y Guatemala Oriente informan que con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad educativa ante los bloqueos que se realizan en varios puntos y en el marco del sistema de gobernanza para la gestión de riesgo se determinó, mucha atención a los padres de familia y a los estudiantes, la suspensión de clases presenciales en el departamento de Guatemala mañana lunes 9 de octubre. Esta medida de prevención incluye a establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa, municipales y del subsistema extraescolar. Por lo tanto, deberán adoptarse la modalidad de clases a distancia siguiendo el protocolo de alineamiento para la entrega educativa. Todo el personal de los establecimientos educativos públicos de las referidas direcciones departamentales de educación deberá realizar trabajo a distancia. Se solicita a la comunidad educativa mantenerse informado a través de los medios oficiales, emiten este comunicado hoy domingo 8 de octubre. Por lo tanto, se suspenden las clases presenciales en el departamento de Guatemala mañana lunes 9 de octubre, tanto para todos los establecimientos educativos públicos y también toman la decisión, mucha atención de los privados, los que aún no habían avisado a sus alumnos que no habría clases mañana, pues ya toma la decisión el Ministerio de Educación y mañana no habrá clases en ningún colegio ni escuela, tampoco los por cooperativa, los municipales y los del subsistema extraescolar. Información de último momento aquí en Noticiete, con lo cual vamos a una nueva pausa comercial, pero regresaremos de inmediato con más. No cambie.